Trabajadores del Centro de Atención Oncológica del Estado desmienten que tengan cerrado el centro y aseveraron tener carencias de insumos, material y mantenimiento de equipo especializado, además de la falta de pago y prestaciones. En rueda de prensa indicó Luis Ignacio Mota Catalán, encargado de la botica del centro, que es falso que tiene encerrado el centro y que por el contrario hasta la fecha tiene falta de insumos y materiales, además de que no se cuenta con las pólizas de mantenimiento al equipo especializado, como lo es el tomógrafo, el cual está presentando fallas y tienen muchos meses sin que se le dé mantenimiento, por lo que los pacientes tienen que realizar sus estudios fuera. Además de que alrededor de 25 pacientes por día son los que están menos afectados y no es por culpa de los trabajadores sino por las carencias que se tienen, además señaló que en ocasiones por retraso en los pagos de proveedores no se han tenido servicios de quimioterapias, de ahí que seguirán las manifestaciones sin afectar la atención y cerrando solo lo que es caja y las funciones administrativas. De igual manera, Ulises Mosqueda, encargado de archivo y control de citas, aseveró que la manifestación se dio por la falta de pagos y prestaciones, pero que se han venido muchas problemáticas más como el desabasto de medicamento que ha generado el afectar a los propios pacientes. Por su parte, Salvador Flores, médico cirujano, demandó el desabasto de elementos básicos ya que ni con guantes ni suturas para el desarrollo de cirugía se cuenta. Jessica Aguirre, respuesta.